El incremento parte de un estudio de la Secretaría de Movilidad del Distrito Capital y se establece que el arranque o banderazo pasará de 25 unidades a 28. Esto quiere decir que por tomar el taxi se cobrarán 2.300 pesos y la carrera mínima quedarán 4.100 pesos. Si usted toma un taxi entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana, tendrá que pagar por el recargo nocturno 2.000 pesos. El recargo para la terminal de transporte será de 600 pesos y el del aeropuerto de 3.500. La Administración Distrital también estableció que el valor por unidad, que es cada 100 metros, pasará de 70 a 82 pesos. Este estudio se aplicará a los 52.000 taxis matriculados en la capital del país.